La humanidad ha entrado en la edad espacial. Rusia ha puesto en órbita la vacuna contra el coronavirus. Eso es lo que acaba de anunciar al mundo Vladimir Putin. El presidente ruso ha informado que ya tiene registrada la vacuna contra la COVID-19. Pero Estados Unidos la ha criticado. Existen varios proyectos en fase 3. Pero, ¿qué estamos haciendo en el Perú? Vacunas. El acceso oportuno a la vacuna contra el COVID-19 es un objetivo nacional. ¿Será la rusa el milagro que todos esperamos? ¿Qué se está haciendo en otros países de Latinoamérica para acceder a una vacuna eficaz? ¿Qué podemos decir acerca de la sabiduría científica de nuestros gobernantes? El consumo de alpaquillama combate el coronavirus. Esta noche en Punto Final, Carrera, Negocio, ¿qué secretos hay detrás de esta desesperada e incesante búsqueda mundial de la vacuna? ¡Ahora venimos a crear un nuevo planeta que llamaremos Sputnik! Sputnik, satélite que la entonces Unión Soviética logró poner en órbita en 1957 Fue una de sus mayores victorias sobre los Estados Unidos en la carrera tecnológica Hoy, Vladimir Putin dice que Sputnik es también el nombre de la primera vacuna rusa contra el coronavirus ¿Acaso será otro triunfo sobre Norteamérica? En Rusia, a continuación se aumenta, por los datos de operativos, el número de nuevos Tras el anuncio, esta semana muchos estuvieron como los acróbatas, dando saltos mágicos No solo en Moscú, sino en toda Rusia Y no es para menos, el anuncio del registro de la primera vacuna que podría detener la COVID-19 Señala que una dosis los podría inmunizar hasta por dos años No creo que ni Putin ni los científicos rusos estén en una etapa para decirle al mundo una verdad a medias La vacuna liofilizada o congelada, desarrollada en Moscú por el Centro de Investigaciones Gamaleya Podría empezar a distribuirse en los próximos meses Una dosis ya ha sido probada hasta por una hija de Putin Muestra a una de sus hijas como la mejor prueba de que han trabajado seriamente los rusos en el tema de la vacuna Sin embargo, farmacéuticas de diferentes países señalan que el Sputnik se salió peligrosamente de órbita Que no es confiable El presidente Trump ha dicho que Estados Unidos también está a punto de aprobar su vacuna Y su secretario de Salud dijo que su prioridad no es ser el primero en hallarla Sino que esta sea segura No vamos a ver aplauso por parte de Estados Unidos Ni por parte de otros países, ni de la OMS Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud aseguró que la vacuna Sputnik Que está ingresando a la fase 3 Primero debería pasar por una precalificación de la misma OMS Para recién ser aprobada La precalificación de cualquier vacuna incluye la revisión rigurosa Y la evaluación de toda la seguridad y eficacia necesaria Ahora, la posición de la OMS de alguna u otra forma favorece a los intereses de Estados Unidos Con los cuales no se llevan bien, ¿no? Pues sí, fíjate cómo en las relaciones internacionales de enemigos pasan a ser amigos Rusia produciría en más de 5 países 500 millones de dosis anuales La ciencia dice, no debe tener ideología Por lo pronto, al presidente de este país, Vladimir Putin Que en estos momentos es el centro de atención mundial Le han remitido una carta desde Arequipa Le he mandado un documento al presidente Putin Para que nos pueda regalar o vender la vacuna contra el COVID Mientras en Argentina ya se iniciaron los ensayos clínicos de la vacuna Elaborada por la farmacéutica estadounidense Pfizer Y la alemana Biotech En el Perú se anunció el inicio de gestiones de cooperación Para intercambiar voluntarios a cambio de facilidades Para acceder a cierta cantidad de dosis Entre agosto y septiembre del presente año Se espera concluir con al menos tres acuerdos con laboratorios farmacéuticos Que incluyan la realización de ensayos clínicos en el Perú De esta forma aseguraremos precios preferenciales Y condiciones favorables para acceder a las vacunas El Perú desarrolla también estudios a través de universidades Como Cayetano Heredia y San Marcos Por otro lado busca llegar a un acuerdo con la coalición de países de la OMS Denominada COVAX Facility Con ellos se estima que de haber vacuna Llegue en septiembre del próximo año El acceso oportuno a la vacuna contra el COVID-19 Es un objetivo nacional El gobierno que prevé invertir más de 400 millones de dólares Para estos fines Ha creado una comisión multistectorial De desarrollo, producción, adquisición y distribución de vacunas Contra la COVID-19 Que está encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores Mario López Chavarri Nuestros diplomáticos tienen que meterse en los laboratorios Y estar con las grandes empresas Yo creo que como peruanos Tenemos el derecho de querer aspirar A tener nuestra vacuna para nuestra población El primer ministro indicó que el gobierno viene apoyando iniciativas peruanas En la búsqueda de la tan esperada Vacuna Venimos apoyando el proyecto liderado Por la Universidad Peruana Cayetano Heredia Y el laboratorio Farbet Para que acceda a oportunidades internacionales Que les permita continuar con el desarrollo de una vacuna La cual se encuentra en la fase de pruebas en animales Las pruebas en animales es una cosa La búsqueda de anticuerpos en camélidos previamente inyectados es otra Quizás el gobernador de Arequipa no haya entendido bien Y podría generar un consumo indiscriminado de alpacas Y confundir a la población al afirmar de manera fehaciente Que la carne de estos nobles auquélidos combate el coronavirus Hay que consumir carne de llama Está comprado científicamente Que combate al COVID-19 Que está matando a nuestra gente Por favor, les pido con respeto Deben un espacio a las llamas, por favor En Rusia, el ministro de ese país Respondió que existe una campaña de desinformación mundial Impulsada por la competencia En Arequipa, en tanto, obtuvo respaldo Pero yo considero Y le digo al presidente Vladimir Putin Seré uno de los primeros en ponerme esa inyección Porque confío en la palabra Del presidente de Rusia Y sé que esa vacuna es efectiva Esperemos que la ciencia tenga éxito Venga del país que venga Esperemos que Sputnik V sea efectiva Aquí, Cáceres-Chica mostró más emoción incluso Que los propios rusos Sus declaraciones revelarían que simbólicamente Cáceres se consideraría casi casi un hermano Amigo, camarada O quizás hasta un hijo De Putin Ojalá que el compañero Vladimir Putin Presidente de Rusia Nos haga caso Me he comunicado con el embajador de Rusia Acá en Perú Y me he indicado que va a hacer Los esfuerzos posibles Para que Arequipa pueda tener esta vacuna No se sabe si la carta enviada Por el remitente Cáceres-Chica Pidiendo la venta o regalo de vacunas Habrá llegado o no a la lejana Rusia Y de haber llegado Se desconoce a ciencia cierta El uso que le habrían dado Lo que sí inquieta Es la dudosa información Sobre el supuesto efecto Que produciría el consumo de carne De estos camélidos En el coronavirus Lo que sí preocupa Y bastante Es la integridad De este pobre Animal Vamos a crear un nuevo planeta Que llamaremos Sputnik ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!